Hola, ¿qué tal amigos? Aquí les estoy mostrando unos neopalitos. Una amiga los cultiva y ella me comparte. Yo comparto lo que cultivo en mi huerto y ella comparte lo que ella cultiva. El vivir en una ciudad es un poco difícil para cultivar. Sin embargo, aquí podemos ver que para ella no lo es. Tiene muy poco espacio en su casa y lo tiene aquí exactamente en la cerca. Bueno, pegado a la cerca. ¡Qué belleza! Y yo les quiero comentar algo bien importante sobre lo que son los neopalitos. En este estado vienen heladas hasta de... 18 grados Fahrenheit y se congela totalmente la tierra. Estos neopalitos son de la región ya que... ...que cada vez que... ...que cae hielo y que se congela la tierra, ellos se acuestan. Y de esta manera sobreviven a la nieve y al hielo. Bueno, pues aquí están. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y para aquellas personas que viven en los estados donde cae nieve, sí se puede cultivar nopalitos. Les comentaba que estaba aquí en la casa de mi amiga que cultiva los nopalitos. Y estos ajos que he estado ahí enfocando ahorita son los ajos que cosechamos anteriormente en mi huerto. Yo los compartí con ella. Ahora ella va a compartir lo que ella cultiva que son los nopalitos. Aquí están. Ella me hace favor de cortarlos y ya los limpia y me los pone en bolsitas. Es lo más bello y hermoso de poder cultivar en casa y poder compartir con aquellas personas que cultivan también. Y de un huerto a otro, compartimos. Así es que imagínense si esto lo hiciéramos todos, comeríamos gratis. Bueno amigos y amigas, esto era lo que les quería compartir. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y esperen mi siguiente video.